¿Estás pensando en comprar una silla gamer? Quédate a ver este video. Te ayudará. Comencemos con un testimonio. ¿Esto es anónimo, va? Sí, sí, es anónimo. Ok, ok, ok. Bueno, ¿y cómo va la historia? Todo empezó cuando quería una silla. Una silla acá de escritorio. Bien, buena, gamer, todo eso que ustedes andan buscando por acá. Y me fui, pues, por la silla más cara. Esta es marca. Que prometía ser, pues, la mejor silla de todas. Y luego todavía me fui de narices, así, todo de nalgas al piso. Va, échele ahí hasta aguacate. Porque me fui a comprarle hasta el kit de RGB y toda la cosa para que brillara. ¿Y ustedes están viendo que brilla la c*** esta? No, ¿verdad? Ok, bueno, pues, ¿qué pasó? Dejó de funcionar así de la nada y no tiene ni seis meses la condenada silla. Ahí tenemos un problema porque nada más la dejé descargada dos días. Después intenté volver a la carga y ya no funcionó. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aparte, el material está como medio tieso. Entonces, no sé si deba yo de buscar otra marca o de buscar otra silla. No sé qué me pueden recomendar. Yo estaba viendo ahí unos comerciales de droga digital que a lo mejor funcionan. Pero, ya estoy desesperado. Díganme, ¿qué puedo hacer acá? La verdad, yo quería armar aquí una pequeña queja pública. Pero, pues, nada así diferente de lo que ustedes ya han visto. Las cosas aquí, la gente se queja mucho de que las sillas están duras, de que las sillas no funcionan, o que se caen o que se rompen. O cosas por el estilo. Y ahorita yo estoy inconforme. La verdad, yo lo que quiero ver es si alguien de ustedes tiene una recomendación de silla que me puedan hacer llegar. Y yo, la verdad, lo único que les quiero decir es que no compren cosas que estén demasiado caras y no quieren tener problemas después con su bolsillo y, pues, con su mujer. Entonces, esa es la recomendación. Y disculpen si les quité un poco de su tiempo. Yo, la verdad, nada más estoy buscando así, sinceramente, una silla que me satisfaga y que me haga masaje en mis nachitas y cosas así. Pero, bueno, quizás no pueda tener todo en esta vida. Simplemente, la idea es tener una silla cómoda, pero que no me haga un orificio en el bolsillo. Porque, la verdad, sí me está, ya me está doliendo porque todavía no acabo de pagar esta condenada. Ya no sirve. Y, pues, la verdad, eso no se vale. Eso no se vale. No se hace. Bienvenidos de nuevo a Adictos Digitales. Y hoy vamos a revisar esta silla, Night Series, de Eowyn. La estoy usando por más o menos tres semanas, yo creo. Y voy a decirles mi experiencia y algunas cositas de esa silla. Vamos a ver todos los detalles. Empezamos por las características visuales. La silla está disponible en diferentes colores, en rojo y negro, en azul y negro, y en blanco y negro. Aquí, para la revisión, tenemos un modelo en blanco y negro. Tiene un patrón bordado de cuadrados en el respaldo. Y también el nombre de la marca bordado como cinco veces en diferentes lugares, para que te lo aprendas muy bien y todos los que vean tus livestreams también se lo aprendan. Toda la silla tiene un recubrimiento de imitación de piel. Se siente muy suave el tacto y es resistente a las manchas. Eso sí es verdad. Por allá me pasó un accidente pequeño. Por descuido derramé el café con leche en la silla. Pero después pude limpiar todo y las manchas se quitaron sin ningún problema, incluso de las partes en blanco. Adentro, la silla tiene un marco de metal y espuma de alta densidad. A mí me gusta muchísimo la combinación de colores que tiene esta silla, porque combina bastante bien con mi computadora, que ahora tiene un gabinete blanco de XPG Battle Cruiser, como a lo mejor vieron en el video de upgrade de mi computadora que publicamos hace poco. Pero vale, seguimos. Los apoyabrazos o reposabrazos, como quieran decir, no son de plástico duro. Son de un material que parece goma, son suaves al tacto y yo creo que es un buen detalle. Además, son ajustables de altura. Solo de altura, pero de todas formas es muy funcional. Así puedes dejar la silla debajo de tu mesa. Y no importa la altura de la mesa. De esa manera puedes ahorrar un montón de espacio. Nos dicen que la silla soporta hasta 180 kilos y cuenta con un pistón hidráulico de clase 4, que supongo que es algo muy bueno. La verdad no sé. La altura de toda la silla se puede ajustar, para las patitas cortas, para las patitas largas, como quieren. El respaldo es ajustable también y puede tener el ángulo desde los 85 grados hasta los 155 grados. Si quieren, incluso pueden dormir en la silla, aunque yo no lo recomiendo. También, la silla cuenta con dos cojines, para el soporte cervical y el soporte lumbar. Aquí les cuento mi experiencia. El cojín para el soporte cervical, que está aquí, arriba, su posición me gustó bastante. Está perfecta para mi altura. Yo mido 170 centímetros más o menos. En realidad, es una de las pocas sillas que no me dio problemas con la posición de este cojín para soporte cervical y no tuve que quitarlo por completo, como me pasa muy a menudo con otras sillas gamer. Por otro lado, el cojín para el soporte lumbar sí que me dio problemas, ya que no tiene bandas elásticas. Entonces, cada vez cuando me levanto de la silla, se cae y hay que acomodarlo de nuevo. Y eso molesta un poco. La verdad, preferiría tener esas bandas elásticas y no cuidar este cojín todo el tiempo, solo dejarlo en su posición y ya. Pero, de todas formas, cuando lo acomodas y si no te estás levantando muy a menudo, está perfecto. Otro punto bueno para mí es que esta silla no cuenta con cojines de sujeción lateral. Son los soportes a los lados que muy a menudo encontramos en las sillas gamer que tratan de imitar los asientos de coches de carreras. Para mi uso personal, es muy incómodo tenerlos. Como me gusta sentarme en la silla de piernas cruzadas, no es algo muy común, supongo, pero probablemente algunas chicas me puedan entender. Entonces, un pulgar arriba por mi parte para esa silla. Y por último, la silla cuenta con cinco ruedas y la base que está hecha de plástico duro. Se mueve muy fácil, sin atorarse y sin rayar el suelo. Ahora, hablemos un poco de la experiencia de ensamble de esa silla. No lo grabamos porque estábamos muy emocionados por empezar a usarla. Entonces, vamos a contarles nuestra experiencia. Y lo mejor de armar esta silla es que trae unos guantes blancos y te puedes sentir Mario Bros o Luigi o Mickey o quien quieras al momento que la estás armando. De hecho, estábamos emocionados. Como ya les dijo Julian, no grabamos el proceso de ensamble. Pero bueno, está disponible en la página web del fabricante un video bastante ilustrativo donde dice cómo hacerlo paso a paso, además del instructivo que si ustedes son un poquito no orgullosos y hacen las cosas con la cabeza, bueno, pues lo van a consultar. Porque la verdad, aunque es muy sencilla de ensamblar, pues si es la primera silla que arman, les recomiendo ampliamente que sí vayan a consultarlo. Y bueno, pues se saquen de todas las dudas. Son pocos tornillos, viene con todo lo necesario, les digo, hasta unos guantecitos y todo perfectamente bien guardado y protegido dentro de la caja. Entonces, eso fue una experiencia bastante única y buena en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué más les cuento? Chequen el material de referencia. Eso siempre es una buena práctica. Aquí también en empaque con la silla nos incluyeron ese pequeño manual. Aquí vienen diferentes modelos de las sillas, de diferentes colores y todo. Aquí hay más, incluso hay en verde y rosa, muy bonitos y de dos colores. Y aquí adentro viene instrucción de montaje y también componentes, todo que incluye empaque. Y instrucción viene muy detallada con las fotos y todo para que ustedes no tengan problemas al momento de ensamblar. Para conclusión, les quiero decir que es la primera silla que no me ha hecho volver a mi silla suavecita de Home Depot que siempre usaba y a que siempre volvía después de usar sillas gamer. Entonces, sí, esa silla me gustó. Está muy cómoda. A mí me gustó el recubrimiento que tiene esta silla, que es imitación de piel y se quitan las manchas muy fácil. Pero probablemente si sudas mucho, te incomoda. Otro punto importante que quiero mencionar es que hay una queja muy común que las sillas gamer son normalmente muy altas y las personas chaparitas se sienten muy incómodas. Pues eso no tiene ese problema. La altura se puede ajustar y la altura más baja realmente es muy baja. En mi caso, yo mido 1 metro 70 y yo la encuentro muy cómoda. Y pienso que incluso las personas que miden 1 metro 60 la encontrarían muy cómoda también. Ahora cuéntame, ¿te gustó la silla o no te gustó? ¿Ya tienes la que te gusta y la silla también? ¡Diablo, señorita! Déjame un like si te gustó este video, un dislike y si no te vayas a los pequeños chatos, suscríbete a nuestro canal y recuerda, esto es Droga Digital y estamos en el viaje.